El aleluya de todos unánimos en la presencia del Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Estábamos hablando de las etapas del reino. Hemos estado oyendo palabra, siervos que han venido con palabra palabrante, como la que vimos esta tarde. En el Libro de los Hechos, capítulo 4, Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 4. Aleluya. Vamos a leer los tiempos vividos que Dios ha preparado para el reino. Bueno, en la mañana hablamos de la proclamación del rey ausente por medio de sus discípulos que se quedaron en la tierra desde hace dos mil años. Pero, en esta etapa dijimos iba a terminar cuando el Señor apareciera otra vez, visible a los suyos. Pero que esa no era la segunda gloria de Cristo. Yo voy a leer del capítulo 3, no 4, sino 3 de Hechos. Verso 19 al 21. Así que arrepentidos, eso es ahora, y convertidos, eso es ahora, para que sean borrados vuestros pecados. Y para que venga de la presencia del Señor, por su espíritu, tiempos de refrigerio. Acabamos de tener un tiempo de refrigerio. Porque no debe usted estar feliz por los sucesos del mundo, sino a pesar de los sucesos del mundo. Porque hay una fiesta dentro, ¿verdad? Sigo leyendo. Después que vengan, estoy leyendo el verso 19 del capítulo 3 de Hechos. Después que vengan estos tiempos de refrigerio en medio de la tormenta del mundo, Dios va a enviar a Jesucristo. Así dice el verso 20. Dios va a enviar a Jesucristo que es necesario. Que el cielo lo retenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. De que habló Dios por boca de sus santos, profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Yo quiero que noten, en esta lectura, el tiempo de refrigerio del Espíritu de Jesús en los suyos. Y del Espíritu Santo haciendo fiesta adentro de los creyentes. Es el tiempo actual, pero va a venir un periodo en que el Señor descendiendo por la novia fiel, la va a recoger, porque va a enviar Dios a su hijo para que venga a establecer el matrimonio que prometió. Él prometió casarse, buscar una esposa mística. Por eso él nunca tuvo esposa física. Iba a tener su esposa mística. Pero la dejó en la tierra durante este periodo. La dejó madurando a la novia. Le puso cartas, siete cartas apocalípticas. Y le dijo cómo la quería. Llena de amor. Llena a pesar del sufrimiento, esperándola. Estaba esperándolo, a pesar de las persecuciones y de la oposición, amándolo. En medio de muchos que se volverían atrás. Como los laodicenses. Que se volverían a las tinieblas. Y serían quitados del cuerpo. La iglesia. Y echados a las tinieblas de afuera. Pero a pesar de eso, el Señor dijo, yo me voy a casar. Con la que prometí casarme. Con la novia fiel. Que me esperara. A pesar de que no me ve. Creyendo por fe que yo voy a volver. Por eso dijimos en la mañana. Que la novia fiel. Espera ardiendo de amor. Porque no puede ser un casamiento de compromiso. Ya me comprometí con él. Me tengo que casar. No, 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 no. Ahí va a ser matrimonio voluntario. Esperando. Que baje el amado. Y como algunos miembros del cuerpo místico habrían muerto físicamente cuando él regresara. Se comprometió en resucitarlos de entre los muertos. Y dejar a otros muertos. Y se comprometió en que los vivos. Que formaran parte de su iglesia novia. Madura. Y él. Ya no irían a la tumba. Sino que serían transformados. ¿Para qué dijimos en la mañana? Para unirse. Con el Señor en los aires. Para preparar. Las bodas. Pero las bodas se irían a efectuar. Hasta el final de ese periodo. De recogimiento. No es inmediatamente que sigue la novia. Se caza. Y se queda cazada arriba. Y abajo. El diablo dando una batalla horrorosa con la gente. No, 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 no. No. El enemigo va a estar en la tierra. Revuelta la tierra. La mayoría de la gente va a estar bajo las órdenes del enemigo. Pero el Señor, habiendo levantado a sus fieles, los prepara, inmortalizándolos, transformándolos. No para entrar en el reino ya. El reino lo tienen que bajar a poner en la tierra ocupada por Satanás. Entonces, todo lo que se fue a las nubes, los resucitados y los transformados, bajaremos. Acompañando al amado a la tierra. ¿Por qué? Porque vamos a auxiliar al resto de los hermanos que se quedaron en la tierra, pero que van a ser salvos. Mortales, mortales. Son aquellas multitudes que después dio Juan llegar al reino mesiánico de vestidos blancos. Lavados en la sangre del Cordero, que vienen de la gran tribulación. Yo creo que está claro eso, hermano. Usted no quiere ser de los que pasen la gran tribulación mortales. Entonces, tiene que lavar ahora las ropas en la sangre del Cordero, para subir en la aparición secreta y bajar a la tierra. Ahora, lo que yo quiero que usted entienda esta noche, es que esa novia que se va a casar, tiene que llegar al altar, nítida, sin mancha, sin arruga, gloriosa, para poderse casar. ¿Para qué casarse si ya están juntos? Porque van a casarse para venir a gobernar la tierra. Los dos. El Señor, el Señor y su esposa. Pero como todavía no se han casado, está presenciando en coloquio el novio y la novia. Ayudados ahí, en medio del Espíritu Santo, presenciando las peleas de los ejércitos de Dios, para doblegar la tierra. Y poner a todos los enemigos del amado Jesús, por estrado de sus piedras. Porque Él no va a venir a pelear esas batallas, sino que el Padre las va a pelear por Él. ¿Ha leído usted en la Biblia que será el Padre el que pondrá a todos los enemigos de Cristo, por echarnos los pies de Él? Pero usted lo ve bajar en el capítulo 19, ya en la epifanía, cuando desciende a la tierra, lo ve con sus ropas ensangrentadas. Pero no trae espada de guerrero en la mano. La trae en la boca. Viene a sellar con la verdad de su palabra, todas sus promesas. Pero el Padre estará dando la paga a los enemigos de Cristo. Y la sangre de los enemigos salpicará las vestiduras del Señor. En la primera avenida, las vestiduras del Señor fueron ensangrentadas por la sangre de Jesucristo. En esta avenida segunda, los enemigos van a derramar su sangre. Porque el Señor dijo en una parábola, cuando yo regrese, primero voy a recoger a mis siervos y les voy a pedir cuentas. Pero después llaman a mis enemigos para que sean castigados. Castigados, muertos, eternamente. Y todavía no ha venido el Señor a gobernar la tierra. Para ese entonces. Sino que están limpiándole la tierra. O sea que es un periodo en que los hijos de Dios, de la iglesia. Los siervos de Dios, ungidos. Los seguidores del Señor. Exaltados y transformados. Van a estar en la tierra. Para que los del mundo los vean. Gloriosos. Dicen en la carta a los romanos. Que es necesario que Cristo manifieste a sus hijos ante el mundo. Vamos a aparecer en el mundo como embajadores semejantes al Señor. Porque ya lo habremos visto cuando Él descienda. Lo vimos. Dice, al verbo dice, seremos semejantes a Él. Y en la tierra la batalla que se va a estar dando. Es una batalla de mortales. Van a morir por miles. Pero van a estar. O vamos a estar en la tierra. En ese segundo periodo. Inmortales. Junto con los mortales. Cuando el Señor resucitó hace dos mil años. Levantó un ejemplo. Levantó. Resucitó muertos. Cuando Él resucitó. No a todos. Pero levantó muchos. Y los mandó a que visitaran a sus familiares mortales. Al Señor no lo vieron resucitado. Más que los suyos. Pero en Jerusalén vieron a los resucitados de Jesús. Sus familiares. Seguramente llegó algún pariente de los que resucitó el Señor. Y le dijeron a sus parientes. Tocaron la puerta. Tal vez el abuelo. Tal vez el papá. Tal vez un pariente cercano. Salieron los familiares. Salieron. Pero tío. O papá. O lo que ha sido. Si usted se murió. Si nosotros nos fuimos a enterrar al cementerio. Sí, pero Cristo me acaba de resucitar. Salieron. Bueno. Ante. Ante semejante mensaje. ¿Quién se puede quedar igual? Y eso es una muestrecita. De muchos santos. Que fueron resucitados. Y cuando se han resucitado. Todos los santos que recibís. En su segunda aparición. El mundo va a recibir un mensaje. Final. La manifestación de los hijos de Dios. Los monstruos. Que no son de la tierra. Van a invadir la tierra. Ya están haciendo las fantasías. Imaginarias. De los jurásicos. Y de los monstruos. Que van a cuadrar con la tierra. Es cierto. Van a volver. Como era antes del diluvio. Monstruos enormes. Del tamaño de las casas. Del tamaño de este edificio. Pero van a estar los inmortales de Jesús. Manifestados. Para pelear. Esas batallas. Que no hay mente. Que no hay mente. Que las imaginen. En la segunda etapa. El Señor va a bajar. Y va a manifestar a sus hijos. Y va a decir. Hijos. Ahora. Yo los hago gloriosos. Para que los vea el mundo. Por eso dice que la creación entera. Espera la manifestación. De los hijos de Dios. Pero eso no va a ser. Cuando el Señor descienda por su iglesia. Y él. La prepara. Y al final. De ese periodo segundo. Manifiesta a los hijos. Porque enseguida. Lo van a ver a él. Descender. Glorioso. Cuando todo ojo le verá. Porque a qué va a venir. A restaurarlo todo. Él mismo va a bajar. Y él va a glorificar a sus seguidores. Y el mundo se va a transformar. De acuerdo a la rendición. Que ellos. Desde el mundo. Van a tener ante semejante manifestación. El mensaje del avivamiento hermano. No está completo todavía. Este evangelio. Del reino. Será predicado a todo el mundo. Y después vendrá el fin. No va a venir el fin. Del sistema actual del mundo. Sin que el evangelio se pregone. En toda la tierra. La primera etapa. En ausencia del rey. La segunda etapa. En presencia. Del rey. Visible. Por los seguidores de él. Pero no por el mundo. El mundo va a ver a los seguidores. Glorioso. Trayendo. Trayendo el reino. Acompañando a su Mesías. Y entonces el Señor va a descender. Y va a estar aquí en la tierra. En esa segunda etapa. Pero los que vamos a estar anunciando. El mensaje. Vamos a ser los discípulos. Gloriosos. Manifiestos. Ya sin limitaciones. Claro. Van a haber. Seguidores de Cristo. Mortales. Cuando Cristo resucitó hermano. Él era inmortal. Ya. Glorioso diría. Pero bajaba. A platicar con los mortales. Les enseñó el reino. Comió con ellos. Pez. Un pescado. Comió. Les dije. ¿Ustedes creen que yo soy espíritu en esta etapa? No. Pautenme. Yo tengo huesos. Y tengo carne. Y los espíritus no la tienen. No tienen eso. Y cuando lo palparon. Dijeron. Señor. Quiere decir que la otra etapa es real. La mesiánica. Con individuos mortales e inmortales. Con gente que no se va a morir nunca. Y con gente que va a ser rescatada del sueño. De la indiferencia. Que tuvieron ahora. Esa es la etapa que viene hermano. Y no van a alcanzar. Y no van a alcanzar. Ya no alcanzan ahora. Los locales grandes. Entonces no van a alcanzar los estadios. Los. Los coliseos. Ni las calles. Ni las plazas. Porque los ciclos de Dios manifiestos. Van a ser como dioses con minúscula. En forma de hombres. ¿Será una visión utópica? Todavía no estoy hablando. Del reino eterno. Porque el Mesías tiene que bajar. A ver como el Padre. Toma la tierra. Modifica todo. Bota al jefe. Usurpador. Que se va a levantar al final. Humano. O híbrido. Entre humano. Y satánico. Y lo va a destruir. Pero quiero que usted se fije bien. El Señor va a manifestar a su sismo. Con él a la cabeza. Para cambiar. En el tiempo de la restauración de todo. Todo. Va a cambiar los cuerpos. Va a cambiar la sociedad. Va a cambiar los gobiernos del sistema actual. Del mundo. Va a eliminar. A todos. Los enemigos. Entonces va a ser un mundo. De adoradores de Dios. Ese se llama reino mesiánico manifiesto. Pero todavía no es el reino eterno. No ha bajado. La ciudad de Dios. No ha bajado el Padre. Para instalarse en el mundo. Lo que pasó en la primera etapa. Es que el rey. Decías. Que vino. Puso sus pies aquí. Hace dos mil años. Y fue rechazado. Se fue. Entonces me dijo. Pero voy a volver. Y la primera vez que vino. Vino a pedir posada. Por eso se levan las posadas. Me quieren dar un lugarcito. Para poder. Nacer. El establo. Pero la segunda vez que venga. No va a venir a pedir posada. Viene. Viene. A tomar. A tomar. El reino. Mesiánico. Yo quiero hacer una pausa. ¿Dónde está Jesús ahora? ¿A? ¿A la diestra del Padre? ¿En dónde? ¿En el cielo? ¿Pero en dónde? Está sentado. ¿En el trono de quién? Del Padre. Ahí no va a gobernar. No está sentado. Mientras le dan el gobierno. Y dice que no se va a levantar. A gobernar. Sino hasta que el Padre le ponga. Toda la tierra a sus pies. Sin enemigos. ¿Cierto? ¿Está de acuerdo? Es necesario que el cielo. Lo retenga Cristo. Hasta que todos. Sus enemigos. Sean puestos por estados. Ya. Entonces él no va a venir a gobernar la tierra antes. A lo que va a venir es. A ocupar. Otro trono. Que le fue prometido en la tierra. El trono de David. Entonces el trono de David. Va a estar desocupado. El hijo está hoy en el trono del Padre. Entonces se va a levantar. Y le dice. Padre yo voy a bajar. Si vas a bajar. Pero. Pero todavía no vas a gobernar. Porque todavía hay enemigos. Si pero me voy a sentar en el trono de David. El trono de David es trono de alabanza. Por eso va a descender. Y desde ahí va a dirigir la alabanza. En el reino mesiánico. Pero oiga. Va a esperar. En las batallas de la tierra. Que van a haber. Van a haber batallas en los cielos de ángeles. Ángeles caídos. Y ángeles. Leales. Y van a chocar en los aires. Capítulo 12. De apocalipsis. Y van a caer los ángeles. Malos. Derrotados. Sobre la tierra. Pero vives. Y van a hacer estragos en la tierra. Pero yo creo que usted mete. Mientras esas batallas. La batalla angélica. Se dilucida arriba. Las batallas espirituales son primero. Y después caen sobre la tierra estos ángeles. Y se suceden las batallas humanas. Y se va a levantar. Reino contra reino. Hombre contra hombre. Todo va a ser una revolución horrorosa en el mundo. Pero. Esa batalla en la tierra. Va a llevar. A la gran batalla que se llama. Del Armagedón. O sea. Todos los ejércitos de la tierra. Se van a unir. Contra el ungido del Dios. Pero que van a poder hermano. Si viene un mortal poderoso. Acompañado. De los ejércitos celestes. Y desde. Y desde. Desde el trono de David. Va a ver. Como. Con alabanza a Dios. En el reino mesiánico. Por eso se va a restaurar la alabanza. Antes. Que Cristo sea rey de la tierra. Y la está restaurando en la iglesia. Hace un ratito. Por poco no se puede. Predicar. ¿Verdad? ¿A quién estaba adorando usted? Allá para arriba el Padre. Ahora bien. El Señor al bajar. Va a esperar. Que sus vencedores. Que van a estar peleando en la tierra. Todavía mortales. Porque muchos van a morir. Mártires. Ganen. Las grandes batallas. Contra el falso Mesías. Eso se llama la imposición. Del reino mesiánico. Es la etapa que viene. Dividida de esta etapa. Por la resurrección de los muertos. De entre los muertos. Pero cuando se suceda eso. Y que esta es la otra etapa. Fíjese bien en esto hermano. No se confunda. Entonces. Dijo el Señor que los vencedores. ¿Cuáles vencedores? Los vencedores. De esta etapa. De hoy. Se sentarían con él. Pero en su trono de él. Y como todavía no lo tiene. ¿Dónde vamos a estar? Vamos a estar acompañándolo. Como la novia. La esposa. La fiel. ¿Esperando qué? Que le den el trono. Eterno. El trono de rey. Pero eso va a ser la. A la portada de la tercera etapa. Porque él no va a bajar a coronarse. Rey eterno. Sino hasta que no tenga enemigos. Entonces. Entonces el reino mesiánico. Es la instalación. Del reino. Temporal. Del mesías. Y entonces él. Espera que le den su trono. Y dice que al final de las batallas. El padre. Le dice. Dios. Tu trono. O Dios. Le dice. Cristo. O sea que Cristo es Dios. Dice en hebreos. Le dijo. Al hijo. Tu trono. Le dijo Dios. Tu trono. O Dios. Ahí está. Dios. Diciéndole a Dios. El padre. Diciéndole al hijo. Tienen el mismo título. Por eso dice. Que Cristo es igual a Dios. Aleluya hermano. Démosle un aplauso al Señor. Note usted la diferencia. Y lo vamos a ver mañana. En el reino eterno. En el reino eterno ya no hay muerte. En el reino mesiánico. Sí. Porque Cristo. Venció la muerte. De él. Primero. Pero se siguieron muriendo otros. Venció la tumba de él. Pero siguieron otros en sus tumbas. Y cuando venga el reino mesiánico. Vencerá. Vencerá la muerte. Y la tumba de los cielos. Pero habrá. Se caracteriza. Porque la muerte. Porque la muerte. Será eliminada. Hasta entonces. Porque dice que tiene que vencer. Para que Cristo reine. Al diablo. Al mundo. La carne. Y la muerte. El último enemigo. Dice que será. La muerte. Y dice Isaías. Profeta. Que el Señor le dirá la muerte. Muerte. Ven acá. Yo. Seré tu muerte. Y la divina. La etapa. Del reino milenial. Que se llama. O mesiánico. Se caracteriza. Porque todavía hay muerte. Pero cuando. Cuando alguien peque ahí. Morirá dice. Todavía hay muerte. Entonces no es el reino eterno. Todavía no tiene. Cristo no tiene el trono. Está en el trono de David. Esperando. Que le den el trono. De su persona. Porque estuvo en el del padre. A Juan de David. Ahora le van a dar el de él. Porque. Eres en el trono de él. Cuando dice. Al que venza. Se sentará conmigo. No dice. En el trono del padre. Ahí se sentó solo él. No dice. En el trono de David. Porque cuando esté en el trono de David. Va a poner doce tronitos. Para los doce apóstoles del Cordero. Sino que está hablando. De que los vencedores finales. Los va a sentar en su trono. A la par de él. Esta es la esposa gobernante. Que va a ser premiada. Porque el señor. Para bajar a ser el rey. Viene que bajar casado. Por eso fue que Adán. Hermano. El primer. El primer. El primer Adán. Le dieron la tierra a él solo. Todo era heredero Cristo. Fíjese todo. Heredero de todo. Pero luego después. Le pusieron esposa. Y dijo. Que la esposa era coheredera con él. Entonces Adán. Cuando él estaba solo heredero de todo. Gobernaba él. Pero cuando ya tuvo a la señora. Entonces Dios le dijo. Así que se la hizo. Se la. Se la modeló. Y se la dio en unión. Matrimonial. Gobiernen. Gobiernen. Por eso sabemos. Que va a gobernar Cristo. Y su esposa. En el reino. Eterno. Ahora bien. ¿Cuándo la iglesia va a ser la gobernante? Cuando se casen. Mientras. Ahora por ejemplo. Usted y yo somos novia. Aspirantes. Pero usted sabe que no todas las novias. Llegan a esposas. Hasta que califican. Y todavía. En los matrimonios de la tierra. Todavía están ahí dudando. Si dicen sí o no. En el altar. ¿Qué dice? Pero el señor. Va a llevar a su novia. La va a preparar de tal manera. Que la va a ser idónea. Y cuando la lleva al altar. Como para que diga que no hermano. Y como para que la novia diga que no. Antes de que le pregunten va a decir. Ven. Amado. Sí. Amado. Para el que tenga alguna lectura bíblica. Del antiguo testamento. Cuando usted lea. El libro de Ruth. Usted va a ver. Que Ruth. Tuve un encuentro. Secreto. Con el futuro esposo. De noche. En un lugar. Apartado. Donde. Dormía. Entró. Ruth. La que iba. A ser cubierta. Como esposa. Y se acostó a los pies. Y le dijo. Boaz. Tipo de Cristo. Le dijo. Vete. 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 Que no vayan a saber. Que mujer vive. Acá conmigo. Porque van a pensar mal. Vete. Antes de que. Esclarezca el día. Entonces. Solamente. Boaz. Tipo de Cristo. Ruth. Tipo de la novia. Que aspiraba a ser la esposa. Y no. En mí. Tipo del Espíritu Santo. Solo los tres. Supieron de ese encuentro. Cuando amaneció otro día. ¿Dónde está Ruth? Ahí en su casa. Nadie sospechó. Que había pasado la noche con vos. En una casta. De unión. Eso no es el matrimonio. El matrimonio público fue después. Cuando liquidaron. Al fulano. Al enemigo. Que repudió a Ruth. Más claro. No canta un gallo. Ahora bien. Entonces quiere decir que la novia para ser calificada. Debe tener un encuentro secreto. Sí señor. Primera. De Tesalonicenses 4.13. Y cuando Cristo dijo. Yo me voy. Los ángeles. Que es la ascensión. De Cristo. Este mismo Jesús. Así como lo vieron ir. Vendrá. Otra vez. Y en Juan 14. Que leímos en la mañana. Vendé. Y os. Tomaré. Os arrebataré para mí. Pero eso no es el matrimonio. Eso es preparar el matrimonio. Porque la fiesta de las bodas. Sucede hasta el capítulo 19 de Apocalipsis. Y entonces. Él desciende. Con la esposa. ¿A qué hora se casaron? Al final. De todas las batallas de la tierra. Y de toda la etapa. Del reino mesiánico. O sea el reino que va a bajar. A imponerse en la tierra. Así que. Cuando Cristo vuelva hermanos. No va a venir. A rogar a nadie. Ya no viene en relación con el pecado. Sino viene. Con los de él. Ya arreglados. Preparados. Y ahora coge a los del mundo. Y le dice. Ahora los voy a juzgar. Todos tenemos la estampa de un Cristo. Que ahora. Perdona. Lo estaban vapuleando. En la cruz. Y le dice. Padre. Padre. Perdónalos. A los que me están abofeteando. Perdónalos. A los que me están lanceteando. Perdónalos. Padre. Porque no saben lo que hace. Que amor de Cristo. ¿Verdad? Estamos acostumbrados. A ver a un Cristo perdonador. Pero ahora. Aparece. Traigan a mis enemigos. A la muerte eterna. Por eso es. Hoy. El tiempo. Del perdón. Aleluya. Hoy. Bueno. La etapa esa. ¿Cuándo va a terminar? Cuando el padre. Descienda. A morar en la tierra. El hijo. Con su esposa. El padre. Instalándose. Con los hombres. Para inaugurar. El tiempo del reino eterno. El cual vamos a hablar mañana. Cuando todo será restaurado. Todo será hecho nuevo. Ya no habrá muerte. Ya no habrá maldición. Sino la ciudad de Dios. Bajando a la tierra. Yo tengo que resumir. Porque se hace una maraña esto. La primera etapa. El reino rechazado. Por venir en borriquita. Y con cuerpo muy humano. Es anunciado. Durante todo este tiempo. Hasta que Cristo regrese por nosotros. Proclamado por los que le creímos por fe. Por eso este tiempo. No es solo de ver milagros. Este tiempo es de creer. Para ver. Por eso no espere usted. Ver un milagrazo. Para creer en Cristo. O cree en Él. Porque dijo el Señor. Que Él daba la señal. De su resurrección. La señal de Jonás. Y el que creyera en eso. Miraría lo demás. Bueno. La otra etapa. La otra etapa. Cuando el Señor desciende. Estoy resumiendo. Toma a los suyos. Los esconde en Él. El mundo no se da cuenta. La parucía no la va a ver el mundo. La parucía. Inclusive los muertos. Van a salir calladamente. De sus tumbas. Cuando vean las gentes. Los cementerios. Tumbas sin cadáveres. ¿Qué pasaría? Ah, se han de ver volatilizado. ¿Qué les pasó? ¿Qué? Salieron. A la manera. De la resurrección de Cristo. Por favor. Cuando Cristo resucitó. Miren el ejemplo. Él no salió corriendo de la tumba. Para que no lo agarraran los soldados. Él no salió precipitadamente. Poniéndose cualquier ropa. No, 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 no. Se levantó en la tumba. Doblegaron los ángeles. El ropaje mortual. Separado. Ordenadamente. Y se revistió de ropa de gloria. Y salió tranquilamente. Y los soldados. Para que no vieran nada. De una vez caían. Como muertos. Dormidos. Y cuando ellos abrieron los ojos. El glorioso Jesús. Que no se dejó ver. Y ya habían salido. Ah. Esa es una resurrección secreta. ¿Quién le habla a usted de la resurrección secreta? O sea, la ignoran. Dicen que no hay. Como ignoran. Y niegan. La resurrección de Cristo. Pero oígame. Cuando resuciten todos los muertos. Cuando vuelvan a la vida. En el juicio final. O para el juicio final. Entonces. Si todos. Los van a ver. Juan los vio. Muertos grandes y pequeños. Potentados. Y siervos. De pie. Frente al trono. Del juicio. Para entrar en la etapa eterna. Unos para muerte eterna. Y otros para vida eterna. Entonces mi hermano. Aquella resurrección de los muertos. Es pública. Todos lo van a ver. Ahí van a ver. Aquel hombre del bigotito. Que hizo estragos hace años en la tierra. Ahí van a ver. A los potentados del mundo. Sanguinarios. Ahí van a estar. Humilditos. Hasta el bigote. Se le va a caer a ese señor. Del miedo. Pero ahí va a estar. Y sabe una cosa. Que la novia fiel. Como va a estar gobernando. Con el señor. En su trono. Los va a juzgar. Y la sorpresa más grande. Es que los que vencimos ahora. Vamos a juzgar al mundo. Y a los ángeles caídos. ¡Aleluya! Estoy hablando. Del juicio final. Mi hermano Manfred dijo en la tarde. Que el señor. Venciendo a Satanás como hombre. Fue la humillación más grande por el diablo. Pero. ¿Qué va a hacer cuando el diablo esté ahí? Humildito. Y nosotros. Hombres. De Jesús. Juzgándolo. Si ahora le podemos decir. ¡Satanás! ¡Demonio! ¡Fuera! Y se va. Hasta deja la chamarra ahí. Y se va. ¿Cómo irá a ser cuando estemos nosotros en el trono de la gloria? Los demonios del diablo. El diablo va a decir. Como le dijo. Cuando vio el cuerpo de Jesús aquí. ¿Por qué vienes a destruirnos antes de tiempo? El diablo va a decir. Y usted me va a condenar. En el nombre de Jesús te voy a condenar. Tengan compasión de mí. Si yo no lo quise hacer. Si yo no tengo cachos ni cola. Si no te van a juzgar por cachudo ni por coludo. Te van a juzgar por haberte revelado contra el Altísimo. Ahora. Por eso van a haber tres tribunales. Y con eso voy a cerrar. Porque mañana vamos a ver la etapa eterna. El reino eterno del Padre. Cuando todo lo entrega el Hijo al Padre. Y lo sientan a él en su trono. Con sus vencedores. Los tres tronos. ¿Qué trono de juicio está hoy? ¿Qué tribunal? El del Espíritu Santo. No crea que solo en usted. En usted si es cristiano. Y hasta adentro. Y lo reorgulle. No hagas esto. No hagas lo otro. El tribunal del Espíritu. Pero eso es adentro del cuerpo. Pero también está el Espíritu Santo en el mundo. Para acusar de pecadores a los hombres. Pero yo no quiero hablar de ese tribunal. Cuando salgamos del cuerpo. En la muerte. O en la transformación. De este cuerpo. ¿Por qué? Unos mortales. Sus espíritus se van. Con el Padre. Y por qué otros mortales. El Espíritu se va con el Hijo. ¿Usted ha pensado en eso? Le voy a hacer la pregunta. Para que recapacitemos juntos. Cuando usted se muera. No Dios no lo quiera. O a lo mejor lo quiere. ¿A dónde se va su espíritu? A ver. Levanten la mano. No le voy a todo. Son cristianos. Ya le vi. Oiga. ¿A dónde se va usted? Su espíritu. ¿Ah? No se va con Dios. Se va con Cristo. Con Jesús. Porque Esteban. El primer martin. De la iglesia. Le dijo. Jesús. Recibe mi espíritu. Ya no cumplió. Eclesiastes. Que dice que es necesario. Que el polvo. La carne. Vuelva al polvo. El alma. Se va al Seol. A esperar el juicio. Y el espíritu. Vuelve a Jehová. Dios. Que lo dio. Pero Esteban. No lo mandó con Jehová. Recibe Jesús. Mi espíritu. Porque. Esteban. Y todos los cristianos. Los que somos de Cristo. Pues. Convertidos. Al que le vamos a entregar cuentas. Es a Cristo. En su tribunal. Y ahí vamos a estar delante de él. Dando cuenta. De lo que hicimos. Mientras estuvimos en este cuerpo. ¿Y los otros? Los otros se van al juicio final. Mi hermano. Porque el Padre los va a llevar a ser justificados. De acuerdo a los. A los. 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 Libros. Se abrirán dos libros. Dice. Y un tercero. Porque van a clasificar. En el juicio final. Las condenaciones. Por orden. Unos más castigados. Que otros. Por eso dice. Que muchos. Tendrán castigo mayor. El que tuvieron. Desde Sodoma. Cuando mi hermano. Predicaba en la tarde. Cristo. Entró a Jerusalén. Dios. En carne. Y lo rechazaron. Que oportunidad. Dijo el hermano. Que perdieron. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque. En. Nínive. No entró Jesús. Entró. Conás. Que era un hombre. Profeta. Y hasta rebelde. Y le creyeron. Los. Nínive. Y en Jerusalén. Entró. El hijo de Dios. Y no le creyeron. Entonces dijo Dios. El castigo. Para estas ciudades. Será mayor. Que el de Nínive. Y los de Sodoma. Que sí que hay grados. De condenación. Después del juicio final. Después del criminal de Cristo. Hay grados. De rangos. Arriba. Por eso. Aspiremos. Al máximo rango. Dejemos ahí. Cuando suceda todo eso. Estará listo el mundo. Para que todo sea cambiado. No se ha preguntado usted. Y con eso termino. No se ha preguntado usted. ¿Por qué Jesús. Que no hace acepción de personas. No arregló la sociedad. No arregló la sociedad cuando vino. No se ha preguntado usted. ¿Por qué no suprimió. Las castas sociales. ¿Por qué no suprimió la esclavitud? ¿Por qué no suprimió los gobiernos de la tierra? Sino que se fue. Y el mundo se quedó peor. Otra vez endemoniada la gente. Otra vez enferma. Entonces ¿qué vino a hacer? Cristo. Vino a deshacer las obras del diablo. Pero al rechazarlo. Se fue. Para volver. Y poner todo nuevo. Al volver. Es falacia. Que el hombre quiera arreglar. Al mundo antes que Cristo venga. Levante sus manos al cielo. ¿Quiénes. Van a entrar al reino eterno. Lo vamos a ver mañana. Pero oigan. Solamente. Los transformados. Por Cristo. Porque carne. Y sangre. No pueden heredar. El reino de Dios. Es necesario. Que esto mortal. Y que esto corruptible. Se vista. De inmortalidad. Y de incorruptibilidad. Incorruptibilidad. O sea que en el reino eterno. Solo van a haber eternos. Incorruptibles. Gloriosos. Transformados. Porque todo. Será nuevo. Porque viene el tiempo de la restauración. En la etapa mesiánica. De todas las cosas. En la etapa mesiánica. Se va a instalar el reino. Mesiánico. Pero el reino. El reino. Eterno. Lo tendrá que entregar el hijo. El hijo. Al padre. Con sus manos en alto. Estamos en la etapa. Del arrepentimiento. Y de la conversión. Es su última oportunidad. Conozcamos el tiempo. De esta visitación. Porque si la perdemos. ¿Con qué recuperará el hombre. Su alma. Perdida. ¿Qué pagará? Solo Cristo pudo haber pagado. El hombre no puede pagar. Se perdería. Y como estás con tus manos en alto. ¿Usted espera. Sentarse en el trono. Del hijo. Solamente si vence. El que venciere. Heredará todas las cosas. Y se sentará conmigo. En mi trono. Así como yo me senté. En el trono de mi padre. Cuando vencí. Dijo Cristo. ¿Quieres ver eso? Esta es su oportunidad. Esta. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal!